Hoy el mundo entero, y México no es la excepción, las decisiones de Estado, las decisiones que transforman un país, se tienen que tomar con alianzas. Hoy la ventaja que tenemos en la legislación federal, y así van encaminando las direcciones electorales estatales, es que cada partido, aunque vayas en alianza, compite con su propio emblema. Entonces te da la posibilidad de tener un golpe de autonomía, tanto en las plataformas electorales, en los discursos, y los cadenas que pudieras postular. Entonces, independientemente de que vayas en alianza, mantienes un grado de autonomía. Entonces, puedes perseguir tus agendas, en el caso nuestro, agendas ambientales, agendas de jóvenes, agendas de mujeres, y se convierten en realidad, tanto en la parte discursiva en la época de campaña, y posteriormente llegando a los congresos, con un aliado de tamaño del PRI, se da la posibilidad de que una plataforma como la del Partido Verde se convierta en realidad. En todos los países del mundo donde existen partidos políticos como el Verde, son partidos que su plataforma la convierten en realidad a través de alianzas. Pero no ha hecho una consulta pública el partido, ¿no? Bueno, por supuesto que la hacemos. Yo te diría que en los próximos meses tendremos asambleas estatales y nacionales para poder construir las plataformas hacia el año 2012, y será en esas instancias donde el militante del partido pueda pronunciarse sobre la viabilidad o no de seguir constituyendo alianzas electorales, pero más importante aún, alianzas de gobierno y alianzas de expresión.